...y no hay que gastar el agua porque... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Porque te contaminas? 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 Ajá ¿Y vos qué haces que puedas hacer para que no... Para evitar? Tiramos la basura Tiramos la basura Tiramos la basura ¿Eh? ¿Cómo haces para practiclar? Tienes 78 bolsas de plástico en tu casa ¿Y por qué haces tantas bolsas? ¿Y por qué tenes tantas bolsas? Porque tantas bolsas Y cada vez que compraste una bolsa Entonces, ¿podés llevarte las cosas en bolsas? O poner todo en la misma bolsa En vez de llevarte cuatro bolsas de pinta cuando vamos aquí? Bien Una cosa que se puede hacer también es embrazar la bolsa de plástico Para ninguna otra cosa Hay una bolsa que es pibonela así que... Pero es mucho... Sí, pero acordate de que tenés bolsas de plástico en la carne En el pan En la zanahoria En los tomates En la lechuga ¿Cómo haces para dentro de hacer esto? El peor de la leche ¿No más fácil llevar una olla? O otra cosa Que también todas las cosas hay grandes Sí, un buen Si después la voy a continuar ahí ¿O no? Claro, porque la voy a poner en la bolsa y... Ah, pero la voy a poner en la bolsa y la voy a poner en la pan No, porque lleva una olla, meté toda adentro y después la voy a entrar en la pan ¿Por qué no necesitamos comprar un kilo de pan? Y tenerlo en la bolsa para que se mantenga fresco Si no comprar dos bolsitos para comer un día Y después ir a la vez, ir a tomar dos bolsitos y echar a la otra mano Para llevarlo en la vida La mamá cuenta... Eh... Tiene un bolso verde De... 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 De hecho Eh... Porque esta también... Eh... Tiene un video de... Una... Una cosa, vamos a decir que... Se piensa que... Pon los 3 ¡No se muere! Y pon la huella A parte de panas es verdes Seja Se pone grande Se pone grande Se pone grande ¿La se pone grande? ¿O la se pone en la base? ¿O la se pone mal al lado? De... 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 Pero si compramos una grande cantidad y después lo tiramos ¿Por qué no compramos por dos o tres? Para que se pudre el pan Tenés que tirar algo que compraste, que para comprarlo tenés que haber, siendo adulto tenés que haber trabajado, tenés que haber usado un tiempo que podías haber usado otra cosa, lo terminás usando para comprar algo que tirás de la basura. Una locura. Claro, para el pan te tengo que comprar lo que va a comer vos, el hija o lo que tiene en mitad, y después no comprar mucho y después te quede, te pones feo. ¿Ustedes que entienden qué es mejor? ¿Una botella de galletas retornable de plástico o de leído? La de... leído. ¿Por qué? No, la de acá. ¿Por qué? La de... No, el plástico. ¿Sí? ¿Lo va a poder ver el plástico? ¿Seguro? La botella se puede recolver a tu sendilla. ¿Probar una rachota de vidrio y probar más de plástico? Y después vamos a ver la diferencia. ¿Cuál necesita más suza y cuál no para mantenerse? La de vidrio necesita más suza el... No. La de vidrio no es igual, en la de vidrio pierde menos gas también que la de acá. ¿Y los cálpicos? ¿Cuál es más malo que tomar algo? ¿Qué es más malo? ¿Cuál es más malo que tomar algo? ¿Por qué tomas el agua de la botella y no de la canilla? ¿Tú tomas algo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo habéis conocido al... Bueno, el tiempo. El tiempo del movimiento se ha apartado y ahora fue por... Acá es una cosa que nosotros no tenemos ni idea de esto. De la ventaja que tenemos sobre otras ciudades. Acá tomamos agua de la canilla y es buena. Esta agua... Está buena. Eh... ¿Y depende de dónde? No, acá en Berkant es... Ah, en Berkant es seguro que es horrible el agua. Pero en general se puede tomar agua de la canilla. Hay lugares donde ya no se puede tomar agua de la canilla. O sea, el tema del agua y que falta y que yo que esté en un futuro... Pero en un futuro lo es la hora. Sí, 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 sí. En Chuegas se mandaron a hacer a Buenos Aires. Se mandaron un montón de botellas de flan y produciendo otras cosas. Se mandaron a hacer barcos. La mayoría de los barcos de los...